Desde el edificio Madero Center, en medio de un operativo de seguridad armado por la prefectura, las camionetas, las motos, las sirenas que empiezan a sonar, el traslado entonces a la dependencia de la prefectura del ex vicepresidente detenido en estas primeras horas de la mañana de este viernes en esta causa por enriquecimiento ilícito. Allí va, Amado Vudú, detenido, trasladado en este momento por prefectura. Ahí está entonces, lo acabamos de ver Marcos, con tu relato, la camioneta que vos decías, los vidrios polarizados, están trasladando a Amado Vudú en este momento. Esa es la camioneta, ahí está el ex vicepresidente de los argentinos, el hombre de confianza de Cristina Kirchner, el Diyoke y el Marplatense, acusado de asociación ilícita.